Quiero cantarle a mi pueblo, a su gente muy... La localidad de Los Reartes va a celebrar 303 años y los invita a compartir este momento especial. El domingo 25 de junio se realizará el acto a partir de las 10 y 30 en la Plaza de la Virgen. Posteriormente, en la Capilla Histórica Inmaculada Concepción se recibirá la obra de arte Virgen Perpetuo Socorro realizada por el reconocido artista Fernando Bofiglioli donada por el señor Carlos Gheggiaro y familia. Finalmente, se podrá disfrutar del concierto del Ensamble Auris y un brindis en comunidad. Con tus aguas cristalinas calmo mi sed y mis penas Cuando lejos yo me encuentro de este lugar...